de las intensas lluvias. Durante la noche se registraron deslizamientos de tierra que están bloqueando la movilidad en algunas carreteras linda del suroeste antioqueño. Luis Horacio, las fuertes precipitaciones tienen azotada esta subregión del departamento y también a otras zonas en general. Las autoridades hacen un llamado a la precaución al tiempo que trabajan en la habilitación de estos pasos afectados. Hacia las 4 de la mañana se presentó un derrumbe de grandes proporciones en el sector La Camelia, vía Andes-Tapartó, y solo hasta las 10 de la mañana pudieron habilitar el paso a un solo carril. La vía tiene solamente material que es difícil de intervenir con la motoniveladora, ya que si lo hacemos, incluso si intervenimos con balastro, el invierno lo que hace es remover la tierra que tiene el balastro y eso significa que esas vías quedan en un mal estado. La montaña que presentó el deslizamiento sigue estando en riesgo de nuevas precipitaciones, pues además de ser una zona geológica inestable, el agua sigue represada en la cima. Esto preocupa a la familia Betancur Martínez, quienes viven a unos 40 metros de allí. Esto, el corredor se llenó de balastro, ya llenó muchas aguasuras, bueno, todo lo que fue el reor de la fonda y lo que hemos botado para allá. Ahora que ya movieron estas cosas, la máquina y todo eso, ya comienza a descolgarle. Se registran también afectaciones considerables hacia el corregimiento de Santa Rita, Santa Inés y en la vía Andes, Hispania y Betania. Desde el sector La Camelia, vía Andes Tapartó, informó Mariana Rodríguez Rendón, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente.